El equipo paraguayo Libertad llegó al país para medirse este jueves frente a The Stronger por el grupo C de la Copa Libertadores y buscarán la clasificación a los octavos de final. Libertad hace escala en Santa Cruz hasta el día jueves y recién el día del partido a las 10 de la mañana viajarán a la Ciudad de La Paz. El grupo estará hospedado en el Hotel San y realizarán trabajo práctico a puertas cerradas en la cancha del Club Lumin. Los paraguayos, pese a su caída ante Peñarol, siguen liderando con 9 puntos su grupo y le bastaría un empate para conseguir su pasaporte a los octavos de final. Venimos con la ilusión de llevar la clasificación ya a Paraguay. ¿Un punto? ¿Necesitan? Sí, solamente un punto, pero acá venimos para ganar. No, yo creo que sí, que sí viene bien la verdad, más acá en Bolivia con la altura, creo que eso nos va a ser muy difícil, pero venimos preparados para sacar un triunfo acá. Sí, también sobrevivió un poquitito ese partido, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, la verdad que el grupo está fuerte, la verdad que nos volvió la derrota ya en Uruguay, pero bueno, venimos a buscar una victoria acá. A ver, 30 bolivianos, 30 bolivianos la más barata. Curva Sur y Curva Norte a 30 bolivianos para este día jueves. La General, 40 bolivianos. Muchos van a la General por la famosa ranga, ¿no? Que no puede faltar en la recta general, además que tiene una vista privilegiada. En preferencia, 60 bolivianos. Bien, preferencia 60 bolivianos y las butacas 120. Precios, le digo, los precios que pone Diestrong en Copa Libertadores de América, realmente son bajos, son bajos, ¿no? Para que, bueno, el hincha no tenga ese pretexto de decir las entradas son altas. Vaya con un acompañante, vaya con la esposa, con la novia, lleve a los hijos. Curvas, 30. General, 40 bolivianos. Preferencia, 60. Butacas, 120. Los tígeres de oro son válidos para este partido. Y además, el mismo día del encuentro, 9 de la mañana, en el Estadio Hernando Siles para ver a Diestronges enfrentando al Club Libertad del Paraguay. Copa Libertadores de América, 30, 40, 60, 120. Los precios de las entradas. Para que tú tomes tus recaudos y de una vez vayas al Estadio Hernando Siles el jueves. El profe nos ha traído acá para que nos podamos aclimatar, así que nada, estoy tranquilo en lo personal. Balance positivo de una semana de adaptación a la sede de gobierno para jugar la llave con Diestrongues. Así es importante, ¿no? La aclimatación que se está haciendo acá, el trabajo de los profes, el trabajo de nosotros. Y nada, preparándonos para el partido que viene, para todos los partidos que son a finales para nosotros. Piensa en marcar diferencia el sábado en la ida y sacar al menos un empate en la revancha. No, allá en Santa Cruz no, tenemos que hacernos fuerte local, nos va a tocar allá, así que nada, tenemos que sacar ya sea por uno, dos, tres tantos, pero tenemos que ganar, así que nada, ¿no? Y venir acá y hacer también las cosas de la mejor manera porque eso nos va a favorecer a nosotros. Se van el viernes a Santa Cruz, juegan el domingo por la tarde y vuelven a La Paz por la noche. Buenos días, nosotros retornamos el viernes en la noche, llegamos directo a concentrar en Santa Cruz, entrenamos en la mañana, el sábado, seguimos concentrados esperando el partido que es domingo tres de la tarde, finaliza el partido y nos venimos en el vuelo de la noche el domingo para acá de vuelta, a esperar toda la semana jugar con el partido contra el Sónge el sábado. Prefieren hacer a un lado el tema de la altura o el calor de la capital oriental. La verdad que, o sea, ellos entrenan a las tres de la tarde, el calor es el mismo, digamos, no, en Santa Cruz ahorita no es verano, entonces el calor no está de muerte, así que son once contra once, la verdad que para mí la altura, el calor queda de un lado, en la cancha la garra, la actitud puede suplir cualquier cosa, ¿no?